Ellos pusieron un servicio diferenciado sobre la poda y si vos querés un container para sacar basura y las ramas, que antes era en forma gratuita, tardaban pero era gratuita. Lo han implementado en un servicio que teóricamente en 72 horas te recoge en la basura, primero viene un inspector a tu casa a dar la poda que realizaste o que vas a realizar. Tengo entendido que vendrán gente del municipio a hacerte la poda. La poda son 126 pesos por metro cúbico, que la poda de un árbol chico es 126 pesos. El problema va a radicar si la gente no podemos pagar el servicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar y vamos a sacar todo afuera, porque eso es lo que va a suceder. En este barrio, que es un barrio más o menos acomodado, de gente trabajadora, tenemos de 30 a 50 personas con necesidades de alimento. A esas 30 a 50 familias van a poner sus árboles adentro o fuera de la casa y se va a convertir en lugar propicio para el dengue. ¿Este sistema viene para reemplazar al anterior o para, si quieren acelerarlo, tienen que pagar? ¿Qué información tienen acerca de esto? Esto es para reemplazar al anterior, al anterior sistema. Si bien el anterior sistema se tardaba mucho, pero la gente no pagaba. El mal hay que curarlo de las dos maneras, me parece. No todos van a estar capacitados, te vuelvo a reiterar, en pagar un servicio así. Claro, el tema es que, a ver, si lo pagás bien en 72 horas, o sea, el tiempo se puede acelerar. ¿Es cuestión de dinero nomás, entonces? Y es cuestión de dinero. Hay vecinos que no van a tener para abonar. Es así, es así, es así. Andate de un barrio un poquito más humilde que este y no van a tener para... Esperemos, esperemos que haya una visión de solidaridad de todos, tanto de los gobernantes del municipio, como para que tengan, aunque sea, personas idóneas para saber a quién colar y quién no.